...de precisamente de Alabama, también en Mississippi, llegó a Georgia, se dispone a afectar también las Carolinas, en Miami, pues ha ido de alguna manera delimitando su poder, es decir, se ha venido de alguna manera también disminuyendo el peligro y el impacto. Luego de llegar con huracán categoría 2 Sally a Alabama, se ha ido de alguna manera degradando hasta volverse depresión tropical con solo tormentas, lluvias y fuertes vientos allá en estas áreas de Mississippi, también estamos hablando de Georgia y que se encamina a las Carolinas. Allí se piensa desvanecer, pero ¿qué detalles tenemos? Ya tenemos imágenes acá, de las letales, de cómo usted va observando que al momento de impactar tierra ayer en la hora de la madrugada de este pasado miércoles, a las 5.45 de la mañana más o menos, hora del este, llegó con fuerza, provocó inundaciones, estragos, evacuación de miles de familias y desde luego que encontró su paso y se fue degradando poco a poco hasta llegar a convertirse después de huracán a una tormenta y ahora es depresión, lo cual continúa generando lluvias, lluvias dispersas en varios puntos de estas zonas. Observemos usted que desde hace 50 años, según el centro de huracanes de los Estados Unidos, solo se han registrado después de 50 años en esta temporada, 4 huracanes y están formándose al quinto. En este caso estamos hablando de 5 huracanes en una misma temporada y esto de alguna manera provoca también alerta en aguas del Pacífico, Caribe y también las costas de los Estados Unidos, como en Nueva Orleans, como también parte de Tampa, también las Carolinas del Norte, Carolina del Sur, también estamos hablando de Alabama, Mississippi, Luciana, que también fue afectado. Y para recordarle a usted cuáles fueron estos huracanes, para que usted tome en cuenta y también que el centro de huracanes ha dicho que esto sería la única temporada después de 50 años que se logra registrar un enjambre ciclónico, como en este caso de 5 huracanes en aguas del Atlántico, le voy a dar a conocer en este momento los detalles. Hablamos del huracán Hanna, se recuerda usted, luego Isaías, Laura y ahora Sally, que por supuesto han sido de los cuatro más devastadores al momento de pasar por el Caribe Atlántico y llegar a estas costas del oeste de los Estados Unidos. Por el momento se mantienen las fuertes lluvias, inundaciones, se sigue evaluando los daños en Alabama y Mississippi, por supuesto también se está volviendo a retornar a las personas evacuadas en su momento en otros estados para poder de esta manera salvaguardar sus vidas. Daños materiales, cuantiosos también, pues, pérdidas, en este caso estamos hablando de viviendas, no solo los Estados Unidos están siendo afectados por el otro lado, por los incendios, sino que de este lado de los huracanes, pues con inundaciones, corte de energía eléctrica en varios sectores. Estamos hablando también de evacuaciones completas, ahora se tienen que evaluar los daños, ya el presidente Trump habría anunciado una visita a Alabama y también a Mississippi para ver los daños que ocasionó la llegada de Sally, que ahora es depresión tropical. Dentro y que continúa generando fuertes lluvias, inundaciones en varias cosas.